En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy como invitada la doctora Mildred Sánchez Díaz. Mildred es médico caraqueña, pero valenciana de corazón, Estado Carabobo, Venezuela. Mildred tiene años trabajando aquí en España, es médico internista, pero especialista en dermatología y tiene estudios en tricología y sobre todo quiero hacer énfasis en un máster de dermatología estética que hizo aquí con la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy vamos a estar hablando sobre el envejecimiento cutáneo, esas arruguitas que nos salen, esas manchas que aparecen en nuestra piel, no solamente en la cara, sino en el resto del cuerpo. ¿Cómo enlentecieron? ¿Qué procedimientos están a nuestro alcance? ¿Y qué medidas podemos recomendarles para que ustedes cuiden y disminuyan la progresión de esa vejez que a todos nos va a alcanzar? Mildred, ¿qué le recomendamos a una señorita como yo ya de 64 años de edad? Bueno, yo siempre digo que el primer tratamiento de belleza debe ser la protección solar, ¿vale? Se ha demostrado que el uso de protección solar disminuye la principal causa del envejecimiento de la piel que es el daño de las radiaciones ultravioletas sobre la piel. Entonces lo primero que tenemos que comprar en la farmacia es un protector solar. Tú sabes que cuando dices protección solar, una de las líneas principales de investigación del equipo que nosotros tenemos de dermatología general infantil es sobre daño solar. Y siempre me ha llamado la atención y he propuesto que no se llamen protectores solares, sino protecciones, como tú acabas de decir, contra la radiación ultravioleta. Porque la radiación ultravioleta está en estas lámparas, están las pantallas de algunos equipos. Entonces la tenemos de día, de noche y en centros como este. Y la tenemos también aunque no haya sol. Por eso es importante lo que la doctora les está diciendo de recomendar un, lo que llamamos hasta ahora, protector solar con factor de protección solar, tanto UVA como UVB y contra todos los demás. Porque hoy en día sabemos que incluso la luz día provoca la luz. La luz azul, por ejemplo, ha tomado mucho auge en la investigación, sobre todo para los pacientes que tienen manchas, que tienen melasma. Esas manchas que salen después del embarazo. Pues es muy importante, como comentaste, protegerse de la luz, del uso del teléfono, de la televisión, de los monitores de las computadoras, ordenadores, porque esa luz puede también producir manchas en la tierra. E incluso luces tan blancas como las que utilizamos en los quirófanos. Esas lámparas que estamos a lo mejor encerrados. ¿Cuántos anestesiólogos no van a la consulta doctora? Que tengo melasma. ¿Cuáles son los signos de envejecimiento cutáneo? Además de las arrugas que nos salen. Sí, bueno, vamos a ver las arrugas, que las catalogamos como arrugas dinámicas, que es que cuando nos reímos, nos sorprendemos o estamos así como enfadados, pues nos salen estas arrugas por el movimiento de los músculos. Y hablamos de arrugas estáticas, cuando ya por tanto hacer ese movimiento, la arruga está. Permanece. Lo otro que vemos es, pues, va a ir disminuyendo todo este macizo de aquí, toda esta parte gordita se va cayendo y por eso... Los moflites. Exactamente. Cuando somos jóvenes, pues la cara es un poquito triangular hacia abajo, con el vértice hacia abajo. Y cuando somos viejos, pues hay una inversión de ese triángulo. Entonces, en el rejuvenecimiento de la piel, pues vamos trabajando todos esos detalles para ir logrando que se mejore la piel. ¿Y cuándo comenzar? Que es una palabra, que es una cosa, una pregunta clásica. ¿Cuándo comenzar? ¿Desde cuándo comenzamos a envejecer? Porque yo le digo a las mamás, yo como pediatra y dermatólogo pediatra, le digo, desde que ese niño salió de la barriga, comenzó a envejecer. Y es verdad, y es verdad. Cronológicamente es así, pero ¿cuándo está recomendada la utilización? Ya dijimos que el protector solar, de siempre, desde pequeñitos, primera infancia, pero, y sobre todo no tanto la crema de protección contra la radiación, sino evitar la exposición en horas de mayor radiación. Pero en relación a las cremas estéticas, que es de lo que estamos conversando hoy, ¿cuándo se le recomienda a nuestros oyentes hombres y mujeres comenzar a aplicar por lo menos las cremas? Sobre todo, después de que alcanzamos la adultez, porque ¿qué pasa? Que en la adolescencia tenemos un aumento de mayor cantidad de grasa en la piel y eso es un factor protector para las arrugas. Pero después que pasamos esa etapa, pues ya tenemos que comenzar a complementar un poco, a utilizar cosas tópicas que nos ayuden a retrasar. Entonces, en pieles más jóvenes comenzamos a utilizar, por ejemplo, cremas con ácido hialurónico, con vitamina C, y a medida que pasan los tiempos, a partir de los 30, 35 años, adicionar entonces otros tratamientos, como por ejemplo retinol, que es muy importante. Y que para mí sigue siendo el non plus ultra, lo máximo en rejuvenecimiento facial. Sí, es lo que más ha demostrado que produce estimulación de colágeno, con buenos estudios a largo plazo, y que bueno, tiene que tener un retinol que existe en muchísimas, antes existía como muy puro, que irritaba, y pues gracias a los estudios en cosmetología, pues existen en el mercado muchísimas cremas que son muy bien toleradas, pero que tienen una eficacia. Y algo para los pacientes que padecen acné, les recomiendo de paso que busquen en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, de piel a piel, busquen el vídeo sobre acné. Algo bien importante, y le digo yo a los adolescentes que son renuentes a aplicarse al tratamiento del acné, le digo, mira, póntelo, que igualito tú estás propiciando, favoreciendo o enlenteciendo el envejecimiento de tu piel. Estás mejorando esas líneas pequeñitas de depresión que ya se comienzan a tener, incluso desde la etapa de la adolescencia para arriba. ¿Es así, Mil? Así es. Y bueno, lo otro es complementar con tratamientos que hacemos en consulta, como por ejemplo la toxina botulídica, para mejorar lo que son las arrugas de movimiento, podemos realizar microdermaburación, peeling, láser, por ejemplo. ¿Todos estos juguetitos que tienen? Todos estos juguetitos, como por ejemplo el láser, que el láser lo utilizamos para pacientes ya con este tipo de láser, que es un láser de herbio, que hacemos láser de herbio fraccional, para pacientes de edades ya más avanzadas, en los cuales hay un poco de flacidez, ya hay las arrugas, los códigos aquí de barra, los que fumamos, o hacen mucho así y se le hacen las arrugas. Entonces, pues utilizamos todo eso, más el tratamiento que usamos en casa. Una rutina básica de tratamiento para las personas que nos están escuchando. ¿Qué es lo más sencillo y lo ideal? ¿Cuántas veces se deben lavar la cara? ¿Con qué se deben lavar la cara? ¿Qué humectante recomiendas? ¿Es correcto utilizar tónicos astringentes? ¿Y luego qué productos embellecedores de día, de noche, que colocamos alrededor de los otitos, alrededor de la boca, en este aspecto de las manos, que también se nos envejece, que la gente descuida esto, y sobre todo descuida la V de cuello, o la V de cuello, o el escote. Sí, es muy importante, entonces, bueno, que el paciente en la mañana use un protector solar. El protector solar debe reaplicarse cada cuatro horas. Lo ideal es que el protector sea adecuado para su tipo de piel. Si tiene piel grasa, si tiene rosácea, si tiene una piel sensible, pues entonces existen diferentes protectores, que bueno, para eso estamos los dermatólogos, para indicarle los tratamientos según el tipo de piel. Debe lavarse por lo menos la cara dos veces al día, en la mañana, para retirar todas las cremas de las noches, y en la noche para retirar toda la colusión. Que más que suficiente, incluso en los pacientes que tienen acné. No abusen del lavado reiterado o tan frecuente de la piel de la cara. Sí. Los jabones también deben ser de acuerdo a la patología que teca al paciente, o el tipo de piel. Si es una piel grasa, si es una piel sensible, si el paciente tiene rosácea, pues va a existir un jabón adecuado. Por lo general, después de los 30, no debe usarse jabón, sino usarse sustitutos del jabón. Porque como comenté, pues ya tenemos menos producción de grasa, y hay que mantener la grasa necesaria para mantener la piel y la barrera cutánea. Entonces utilizamos los jabones que se llaman un cinder, o sustitutos del jabón. Utilizar un hidratante si el paciente tiene una piel seca, o se pudiera utilizar unas cremas que se llaman matificantes, que son pacientes para que tienen exceso de grasa y tienen esa función. Y en la noche, pues una crema que tenga, dependiendo de la edad del paciente, o la patología, ya sea vitamina C, ácido hialurónico, retinoide, niacinamida, que está muy de moda, y que hay muchos estudios que demuestran la efectividad para prevenir las arrugas. Y el protector solar, que no deben confundir una crema con protector solar a un protector solar por sí mismo. Sí, por lo general la mayoría de las cremas que tienen protector solar, pues tienen muy pocos ingredientes, realmente con buenos principios activos que logren filtrar bien UVB, UVA, luz visible, entonces siempre es preferible que usen un fotoprotector adicional. Al final de lo que nos hemos colocado. No, el protector siempre va a ponerse primero, y luego encima el maquillaje. Claro, o sea, pero me refiero, cuando estamos utilizando una crema, para mí, ponemos primero la crema y arriba el protector solar. Sí, correcto. Algo importante ya para ir cerrando esta conversación, dime, ¿qué tiempo debe esperar? Porque los pacientes se desesperan. Son dos preguntitas. ¿Qué tiempo esperar para observar los resultados? Y en segundo lugar, ¿qué esperar? A veces los pacientes, doctora, es que no me lo aplico porque me está quinando, me está pelando, y yo particularmente le digo, madre, el efecto que tienen es de pelada, de peeling, pero dirigido, supervisado. ¿Qué nos puedes decir tú, que eres la experta en dermatología estética? Los tratamientos estéticos, pues hay que tener un poquito de consecuencia, de paciencia, pues el resultado de lo mejor una crema para mejorar unas manchas, no lo vamos a ver a 15 días ni al mes. Podemos ver a veces el resultado a los 2, 3 meses. Este, de la mejoría de la piel, de la textura, este, pues también, incluso tratamientos, por ejemplo, nosotros colocamos toxina botulínica, y el efecto tampoco se ve al día siguiente, el efecto se ve a los 15 días, y eso uno le va explicando a los pacientes, los efectos hacemos un láser, y el efecto del láser, de la tensión, de la mejoría, no se ve tampoco instantáneamente, sino que podemos ver el efecto, por ejemplo, al mes, mes y medio. ¿Y qué sería lo correcto? Ah, bueno, y en relación, que te preguntaba, en relación a la descamación o a ese peeling. Sí, sobre todo cuando usamos cremas con retinoides, pues es normal que el paciente pueda ver un poquito de descamación, entonces a veces el paciente no lo tolera bien, lo que hacemos es distanciar un poquito la colocación. A veces es importante también que los pacientes se desesperan y creen que por ponerse bastante cantidad se van a ver mejor, y eso puede ser a veces lo que los irrite un poco, entonces hay que preguntar al respecto. O simplemente dejan de aplicarlo y no regresan con el médico, cosa que no debería hacer si usted realmente lo que quiere es beneficiarse de las recomendaciones para disminuir o enlentecer el envejecimiento de la piel, que no solamente nos estamos refiriendo a arrugas, sino también a manchas, llámese melasma, o llámese las queratosis actínicas, que serán motivo de otros vídeos más adelante. Recomendación, así como un, dos, tres, bueno, para enlentecer nuestro envejecimiento, bueno, por supuesto el fotoprotector, comer de la forma saludable, porque la alimentación, lo que llamamos el exposoma, que son todas estas, tenemos una genética predestinada para envejecer, por eso alguna gente se ve más vieja antes que otra por la genética, pero también el exposoma, el fumar, por ejemplo, es malísimo para, para todo, para el envejecimiento, bueno, entonces si un paciente quiere mejorar, pues hay que animarlo a que deje este hábito tan malo, y bueno, evitar la exposición solar, el estrés, dormir bien, todas esas cosas también ayudan a... La hidratación, el ejercicio, sí, y las cremas alrededor de los ojos y de la boca, siempre tienen que ser cremas específicas para esas áreas, porque esas es un área muy sensible, y es importante que sea una crema diseñada para el contorno de ojos, la misma del contorno de ojos se puede utilizar en el contorno de los labios, porque es una piel igual de sensible, pero siempre deben ser específicas para el labio. Y en relación a los tónicos y a las lociones astringentes, que antes, hace años, cuando yo era pequeñita, se recomendaban, y el que no usaba su tónico, eso hoy en día, para que la gente crea más de todo. Sí, eso, aunque ha venido tomando auge con estos pases de los 7 pasos coreanos que usan 50 productos, realmente se ha mostrado que no, en algunos pacientes con pieles muy grasas, tal vez para ellos reaplicar, incluso se utilizan algunas cremas, algunas aguas micelares que contienen astringentes, pero son casos muy, muy, muy seleccionados. Entonces, realmente no hay que utilizar 20 pasos para realmente lograr una piel saludable, lo que sí es que hay que usar buenos productos, usar el protector solar es imprescindible en el rejuvenecimiento cutáneo, y cremas acordes a la piel. A veces yo le digo a los pacientes, gastan mucho dinero en muchas cremas que salen por internet, por las redes sociales, sin la asesoría, pero que no tienen beneficio, pues es preferible acudir a un especialista que le oriente sobre cuáles son los productos más beneficiosos para la piel. Las redes de la doctora Mildred se las voy a dejar en los comentarios, y también pueden ustedes hacer las preguntas que consideren o solicitar la asesoría que querían. Recuerden que de piel a piel con Miriam Raquel está para acompañarlos, no solamente en la enfermedad, sino también en la prevención para conservar la salud, la vitalidad y el bienestar, no solamente físico, sino también mental. Un abrazo, muchas gracias Mildred. Un abrazo. Y que Dios los bendiga.